Música Que tal amigos, como están? Esperando que se estén pasando un bonito 4 de julio Día de la independencia que estamos celebrando Pues aquí en Estados Unidos se celebra ese día Entonces, esperando que se la pasen bien Estén con su carnita asada Mirando mis videos, por supuesto Vamos a ver algunos presetes Los que vienen programados ya en esta En esta percusión Que por supuesto ya los pueden adquirir ahorita En especial, en especial este 4 de julio Aquí en la descripción de este video Está el enlace de descarga Para que los descarguen Y por supuesto también voy a dejar los enlaces Para los que quieran descargarlos Para SPDCX Pro SPDCX Y si los quieren en formato WAV También van a estar disponibles Para que los descarguen Entonces, ahorita vamos a adicionar estos sonidos Para que vean más o menos Las personas que se acaban de conectar apenas Bueno, que se acaban de suscribir a mi canal Vean más o menos los sonidos que vienen ya Preparados en este pack Que tengo aquí para el SPD30 Son 40 presets Tomen en cuenta que la Roland SPD30 No acepta samples formato WAV Solamente son presets Sonidos internos que han sido modificados Que los he modificado Asimilando algunas otras baterías Como la DDR30 Bueno, algunos Algunas otras baterías electrónicas No sé qué soy yo ahí Algunas otras baterías electrónicas Más que nada Asimilando ese ¿Cómo se dice? Esos sonidos Así es que No son samples No son samples WAV Son presets De la misma máquina Que son internos Suscríbanse Suscríbanse a mi canal También los invito a que se suscriban Le den like al video Y por supuesto Que le den click a la campanita Para que les notifique Cada vez que esté subiendo Un videíto nuevo Para todos ustedes Así es que Voy a empezar Con un preset Que tengo aquí Que es de los Bukis Que dice Bukis Cumbias Este también viene programado Con el kick Vamos a mover la cámara Un poquito Aquí tengo El kick Igual que el Me moví la cámara Bueno Igual pues Más que nada Que la Otra percusión También viene programado El kick Este Ya Como Ahí lo pueden escuchar Entonces Ya viene programado Para que lo conecten Ya sea Pues el kick Que ustedes quieran Puede Le queda cualquiera Yo a veces uso un Yamaha A veces uso un Roland Dependiendo Pero Le puede quedar cualquier Este Kick Externo A la Roland SPD30 Así es que Vamos a calar este De los Bukis Que tengo por aquí Me está cayendo la luz Aquí ¿Qué pasó? Vamos a calar El de los Bukis Que tengo aquí Es una Presel Que trae timbales Y trae un electrónico Voy a estar sentadito Porque Si me paro No me veo Bueno Ahí está Bueno Así sentado Voy a estar Tocando un poquito Así Es este el sonido Y lo puedes tocar Así Por ejemplo Esto está programado De una forma Que toques El hi-hat Abierto Si le pegas Pues se queda Entonces Esto puedes usarlo Como para cumbias Estilo Rigo Tobar Estilo Pues los Bukis Que les encanta tocar Entonces puede ser Ese es uno De los presets Estilo Bukis Que lo puedes implementar En cualquier cumbia Vamos a calar otro Que viene por aquí Que es el estilo Digamos Brindis Esto puedes tocar Con percusión Con los tomes Electrónicos Un platillo La tarola Sus Cabasita Contratiempo Con este Con sincero Entonces sería así Más o menos Es la idea Es como estilo Brindis Lo puedes tocar De esa manera Ya viene con su Percusión Por si Eres baterista Solo Y no traes percusionista Y quieres implementarlo Pues todo junto Pues de esa manera Puedes tocarlo Entonces Ese viene siendo Como el preset Estilo Brindis Traemos otro preset Estilo Temerarios Este es como Asimilando la batería De la DDR30 Este Les confirmo Otra vez Les afirmo Que esta No carga samples Reales De otras percusiones No carga samples Formato web Pero pues tratamos Más o menos De asimilar los sonidos Con los que trae internos Para que suene parecido Entonces Puede ser algo así Más o menos Más o menos Como para usarla Ahí con Estilo Temerarios Estilo Bronco También O sea Pues como ustedes Quieran usar Estos presets Más o menos Ustedes los pueden Este Incorporar A sus A sus canciones Tenemos otro Así como Estilo Tierra Caliente Para los que les gusta Lo Tierra Caliente A ver como Podría ser así Como estilo Los Flyers Así como Por ejemplo Cuando tocan Las canciones Estilo Así Yo no me acuerdo Muy bien El ritmo Pero voy a intentarlo Más o menos Así sería la idea Ya no me acuerdo Más o menos Los ritmos Pero Trae el preset Estilo Tierra Caliente Trae como dos Este es otro Con sonidos acústicos También trae un timbal Más o menos Más o menos Ahí está la idea No soy muy Baterista Pero Ahí más o menos Les damos la idea Como sonaría Y pues Trae varios sonidos Ahí ya Programados Este Para que ustedes Los implementen En sus Canciones Cuando estén tocando Como les digo Ya viene con el kick Aquí Programado Más o menos Ando un poco incómodo Porque tengo Muy alto El ese Pero Tomas No hay excusas No toco bien Vamos a Tener otro Es como acústico También Tenemos varios Este Pues Hay diferentes Presets Que ustedes Pueden incorporar A su A su estilo Como ustedes Quieran Este 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 Presete Más o menos Lo hice Pensando Como ahí Como el estilo Cachaca Que le dicen Así como Estilo El tiempo Ese Estilo De De Tocar Cumbia Entonces Usualmente Se utilizan Los tambores En vez de Percusiones De esta manera Algo así Y pues Hay otros Presets Que por aquí Tenemos Ya preparados Pues Entonces Bonitos Bonitos Presets No se les olvide Suscribirse a mi canal Para los que son nuevos En mi canal Suscribanse Los invito Para que Prendan la campanita Y den like Cada vez que Miren mis videos Y los compartan Les comenten Y pues Trae un Este Un preset Ya como listo Para Para baladas Para los percusionistas Que quieran Implementarlo Ya viene programado Pues lo que es Lo básico Que usualmente Pues los percusionistas Les gusta usar ¿No? En las baladas Las claves La El chime Eso Las ¿Cómo se llaman? Las Esas campanitas La lluvia Luego tenemos El ¿Cómo se dice? El pandero La basa Y otra Es de clavecita Así Trae varios Soniditos Es como Estilo Bachata Viene con sus Bongos Sabrosos Y pues Si Trae Varios Soniditos Que ustedes Pueden estar Explorando Esta maquina Y poderlos Incorporar A sus A sus Canciones Tenemos también Percusiones También Para si no Este En el pedal Tengo Una Campana Si Pueden ver Tengo que hacerle así Para que Se vea Tengo la campana ahí Y pues Puedes hacer esto Muchas formas Como puedes usar La Roland SP De 30 Para tus Producciones Los que gusten Bajar los Presets Ahí los tengo Ya disponibles En la descripción De este video Para que los descarguen Hoy 4 de julio Los vamos a tener En especial Descárguenlos Porque si no Pues ya Van a volver A precios Regulares Así es que Están a mitad De precio Y bueno Más de la mitad De precio Bien rebajados Para que los Descarguen Hoy este día Feliz 4 de julio Esto fue Más o menos Otro videito Para que vieran Como tengo Funcionando Mi Roland SP de 30 Este Otra máquina De las Meras 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 Chidas Así es que Como siempre Les digo Éxito para todos Ustedes Nos vemos En el próximo Video Muchas gracias Bye